¡Feliz Halloween! ¿Truco o trato, Katy? ¡Trato, por supuesto! ¡Ups! ¡Alguien está observándonos! ¡El Dr. Spooky quiere un gran botín de caramelos! ¡Uy! ¡Pero qué clase de disfraces llevan! Bueno, la verdad es que están muy graciosos. ¡Llaman a la puerta, chicos! ¡Ahí están! ¡Frankestein y su mujer! Y mientras tanto, el Dr. Spooky, llevando a cabo su plan. ¡Se va a colar por la ventana! ¿Pero no está un poco mayor para estas cosas? Desde luego, el Dr. Spooky no está en sus mejores días. ¿Qué tiene ahí su Spooker? ¿Un radiocassette? ¿Qué? Pues, que empiece el show, supongo. ¡Menudo espectáculo! ¡Menudo espectáculo! ¡Menudo espectáculo! ¡Y ahí entró Spooky rodando como una albóndiga! ¡Menudo espectáculo! ¡Menudo espectáculo! ¡Menuda cantidad de caramelos! ¡Cuidado! ¡Va a cogerlos! ¡Cuidado con el zombie! ¡Ay! ¡Nunca había conocido a un villano tan torpe! Spooky quería el trato, pero definitivamente se quedó con el truco. ¡Oh, guau, Mademoiselles! ¡Un momento! ¡Aún nos queda descubrir quién es el zombie! ¡Eras tú, Kid! ¡Feliz Halloween, niños! ¡Feliz Halloween, niños! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venid todos al salón! ¡Hey! ¡A la balada! 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 ¡Ya! ¡Bienvenida, Katy! ¡Aquí está Raccoon! ¡Veo que ya habéis visto los huevos sorpresa! ¡Guau! ¿Qué sucede, Granny? ¡Ups! Parece que Spooky se ha colado en la fiesta. ¡Es una ruleta de la fortuna! ¿Cuáles son los planes de Spooky? ¡Gira la ruleta! ¿Va a caer en el dinosaurio o no? ¡Por poco! ¡Toca el color azul! ¡Guau! ¡Mira qué disfraz le ha tocado a la abuela! ¡Vamos, Monkey! ¡Es tu turno! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Qué lindo pajarito! ¡Gira la ruleta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salió el verde! ¡Qué impresionante! ¡Turno de Kid! ¡Gira la ruleta! ¡Amarillo! ¡Había un patinete dentro del huevo! ¡Qué fantasía! ¡Vamos, Raccoon! ¡Gira la ruleta! ¡Naranja! ¡Oh, qué tierno! ¡Ay, pero a Raccoon no le gusta su premio! ¡Pero el bueno de Monkey se lo cambia! ¡Eso era lo que quería Spooky! ¡Robar un huevo! ¡Ah! ¡No, no, 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 Spooky! ¡Tienes que girar la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡No, no, no, no! ¡Ha caído el dinosaurio! ¡Es un dinosaurio cariñoso! Monkey y Kathy están jugando con Slime Y el Dr. Spooky les está espiando ¿Qué idea se le habrá ocurrido esta vez? ¿Bol, un bote de cola, un mortero, detergente y un extraño ingrediente verde? ¡Spooky está haciendo Slime! ¡Uf, su mezcla parece un enorme moco! ¡Ups! ¡Parece que se le olvida algo! ¿Qué le pasa a los Spookers? ¡Quieren echarle detergente a la mezcla! ¡Al Dr. Spooky casi les pilla! ¡Allá va otra vez! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Esta es la vuestra! ¡Hagamos rabiar un poco al Dr. Spooky! ¡Eso es! ¡Parece que algo va mal! ¡Súper baño de Slime! ¡Alguien va a tener que limpiar a fondo su laboratorio! ¡Ajá! ¡Oye, San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal! ¡Ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Qué estará pasando en el santuario del equipo Super Zoo! ¡Guau! ¡Todos vienen llenos su gozón! ¡Ay, no! ¡Siempre que Spooky piensa en algo es una idea malvada! ¡Está señalando a Cupido! ¡Algo trama! ¡Oh, no! ¡Spooky va hacia su laboratorio! ¡Ah! ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky! ¡Deja de machacarlo! ¡Guau! ¡Pues sí que odia de amor a este muchacho! ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Apunta y... ¡Acierta! ¡Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy! ¡La pobre Kathy no entiende nada! ¡Y ahora ella también está enfadada! ¡No, chicos! ¡No os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Kit! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Ah! ¡Y ahora le toca a Raccoon! ¡Atención! ¡Mapache furioso! ¡Vaya lío inmontado! ¡Y cómo lo está disfrutando Spooky! ¡Qué malvado! ¡Ven, Granny! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble! ¿No es cierto? ¡Cuidado, abuela! ¡El Spooker tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Ahí están las partículas de maldad! Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán Un poquito de esencia de cilantro Otra pizquita de bellota de hace mil años Un chorro de jugo de dulce de naranja ¡Y el ingrediente secreto! ¡Una dosis de amor muy alta! ¡Ah! ¡Se remueve bien con la varita! ¡Ah! ¡Y sólo falta un disfraz de hadita! ¡Ah! ¡Ah! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Ah! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Ah! ¡Vamos a vencerte, Spooky! ¡Venga, Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible, abuela! ¡Amigos de Super Su, el poder y el amor son nuestros! ¿Qué? ¿Todavía quedan flechas? ¡Pero Kathy la parte en dos! ¡Y ahora el Spooker intenta huir muy veloz! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Súper ataque del amor! ¡Vamos, Spooky! ¡Ríndete a tu Spooker encantador! ¡M fetch, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!